Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todas las sombras funestas a las que debemos derrotar en persona 5 strikers. En total hay 8 sombras funestas y tendremos que acabar con ellas para conseguir los logros o trofeos, quien no arriesga no gana y valiente a más no poder. Hay una sombra funesta en cada cárcel y todas están disponibles incluso tras completar el juego, por lo que podemos esperar hasta el final y así derrotarlas más fácilmente. ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Cajos! ¡Yáh! ¡Yah! ¡Cajos! ¡Yah! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡It's a strong one! ¡Muy de sweetnessdock! ¡Get a mover! ¡Bien! ¡Dale voy a 난a! ¡Ah! ¡Andrions! ¡Muy lasuestas fue lo que hicieron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!